Ya estamos listos para iniciar esta final regional del Concurso Nacional de Oratoria 2016. Y para conducir este evento, ya queda con ustedes, Luisis Guiono. Sean todos bienvenidos a la final regional del Concurso Nacional de Oratoria 2016 en la provincia de Los Santos. Les saluda Luisis Guiono y les estará acompañando como maestra de ceremonia. Saludamos a las autoridades del Ministerio de Educación, Caja de Ahorros y Faru, representantes del gobierno local, patrocinadores, invitados especiales que nos acompañan, miembros del jurado calificador, estudiantes, profesores, padres de familia y todos quienes nos siguen vía web a través de oratoria.com.pa y las redes sociales del concurso. De igual forma, saludamos a los televidentes de tu canal TV, el canal de televisión de la autoridad del canal de Panamá, canal 26 de Más TV Digital. ¡Fuerte el aplauso por parte de nuestros amigos de Los Santos! Hemos llegado al momento más esperado por todos. Finalmente conoceremos a quien representará a la provincia de Los Santos en la gran final del concurso, el próximo domingo 13 de noviembre en el Teatro Nayanzi del Centro de Convenciones Atlapa a las 7 de la noche, en una gran cadena de televisión, radio e internet y cobertura internacional de NTN24. Este año son miles los jóvenes que se atrevieron a vivir la experiencia que les cambia la vida, participando decididamente en el proyecto que cautiva a toda una nación, el concurso nacional de oratoria, el cual es una iniciativa liderada por una gran alianza público-privada en donde empresas, instituciones, representaciones diplomáticas y medios de comunicación comprometidos con la educación de nuestro país brindan un espacio para enaltecer el talento de nuestros jóvenes a través del arte de la oratoria. Saludamos de manera especial a los estudiantes clasificados para la final regional de la provincia de Los Santos junto a sus asesores. Del colegio Manuel María Tejada Roca, Carmen Olson y su asesora, Nidia de Rodríguez. Del colegio Manuel María Tejada Roca, Danelis Delgado y su asesor, Edgardo Quiroz. Del colegio Manuel María Tejada Roca, Carol Rivera y su asesora, Aracelis Vega. Del colegio Francisco Castillero, Naelis Vergara y su asesor, Adalberto Gutiérrez. Del Cadi Bilingual Academy, Darlénis Domínguez y su asesor, Víctor Rodríguez. Del Instituto Coronel Segundo de Villarreal, Yoelis Pérez y su asesor, Martín Marín. Del colegio Francisco Castillero, Valentina Mendoza y su asesor, José Benavides. Del Instituto Coronel Segundo de Villarreal, Paula Saez y su asesor, Luis Hernández. Del IPT Azuero, Aristides Gil y su asesor, Grimaldo Ureña. Del Instituto Coronel Segundo de Villarreal, Lilia de León y su asesora, Marcela Vásquez. Del colegio San Francisco de Asís, Ángel Zambrano y su asesora, Daira de Arrué. Y del colegio Rafael Moreno, Francisco Gutiérrez y su asesor, Domingo Vega. Para dar inicio a este importante evento, veamos el mensaje de la ministra de Educación, Marcela Paredes. Felicidades a todos los estudiantes de los colegios oficiales y particulares que han llegado a las finales regionales del Gran Concurso Nacional de Oratoria 2016, cuyo lema es Agua para Todos, el reto frente al cambio climático. Estoy segura que durante estas semanas de preparación, cada uno de ustedes ha aportado en la búsqueda de soluciones a un problema como este, que impacta a la población mundial en todos sus sectores, situación de la que Panamá no escapa. Ustedes son esa semilla que hará germinar la conciencia ciudadana en el rol que todos y todas tenemos que asumir para enfrentar los efectos devastadores del cambio climático en nuestro medio ambiente. El conocimiento compartido durante estos meses los hace ya ganadores. Por ello, deseo extender mi agradecimiento a los docentes, maestros y patrocinadores comprometidos como Cable & Wireless Panamá, Caja de Ahorros y Faru, ACP y este año el Ministerio de Ambiente. Mis felicitaciones a todos los estudiantes. Que vivan esta experiencia que cambia vidas y enriquece a nuestro país. Conocido como el Banco de la Familia Panameña, la Caja de Ahorros reafirma su compromiso con la educación. Veamos ahora el mensaje de su gerente general, el señor Mario Rojas. La vida está llena de retos y hoy cada uno de ustedes asume con mucha valentía el desafío de participar en estas finales regionales, buscando representar a su colegio y provincia en la gran final del concurso nacional de oratoria. Asumir los retos con actitud positiva es lo que marcará la diferencia y los convertirá en agentes de cambio con el liderazgo suficiente para transformar el rumbo de este país. Así como el gran reto que tenemos frente al cambio climático, ustedes tienen el desafío de disertar y mostrarnos la manera en que consideran debemos dirigir nuestros esfuerzos para hacer sostenibles los recursos hídricos. No tengo duda que harán importantes aportes sobre esta temática que sin duda impactarán en las decisiones que se tomen hoy, que definirán el futuro de estas y próximas generaciones. Vivan al máximo esta experiencia y conviertan este reto en una oportunidad para compartir su visión y hacer que sus ideas trasciendan a través del poder de sus palabras. ¡Mucha suerte muchachos! Nos encontramos en la última fase de la etapa previa a la gran final. Los estudiantes finalistas están a un paso de representar a su provincia. Felicidades por este importante logro y representar las voces de los jóvenes de la provincia de Los Santos. El año pasado esta provincia estuvo representada por María de León Saldívar, quien nos acompaña en esta final regional y resaltamos su destacada participación en el concurso nacional de oratoria del año pasado, dándole un fuerte aplauso. Conozcamos ahora al grupo de jurados encargados de seleccionar a quien representará a la provincia de Los Santos. Estos son los jurados de las finales regionales del concurso nacional de oratoria 2016. Jurado de contenido, Carlos Gómez, ingeniero forestal con maestría en silvicultura por la Academia de Agricultura de Poznan, Polonia. Actualmente, labora como especialista forestal en la dirección de Cuencas del Ministerio de Ambiente. Ha ocupado cargos directivos en instituciones públicas y privadas y cuenta con una amplia experiencia por más de 30 años en temas forestales y ambientales. Ha formado parte del equipo negociador de cambio climático de Panamá en varias reuniones internacionales. Jurado de lenguaje, Maida Díaz. Doctora en filosofía y letras por la Universidad Complutense de Madrid, España. Licenciada en filosofía y letras con especialización en español y profesora de segunda enseñanza con especialización en español. Títulos obtenidos en la Universidad de Panamá. Ha sido jurado en el concurso literario Ricardo Miró y en otros certámenes. Actualmente es catedrática titular en el Departamento de Español de la Universidad de Panamá. Jurado de proyección, Jadis Soto. Actriz de teatro y televisión. Egresada de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Panamá. Ha tomado diferentes cursos nacionales e internacionales de actuación, producción, dramaturgia y locución para doblaje. Dos veces ganadora como actriz secundaria a los premios Escena del Teatro Panameño. Actualmente imparte cursos de actuación y dirige diversas obras a nivel comercial, escolar, empresarial y comunitario. Es propietaria de la compañía productora El Telón y la Academia de Arte Escenarios. Jurado de contenido y presidente del jurado calificador, Carlos Carrasco. Economista y magister en Economía y Políticas Públicas. Títulos obtenidos en la Universidad de Panamá y en la Universidad Adolfo Ibáñez de Santiago de Chile, respectivamente. Cuenta además con un posgrado en pedagogía y cursos en diversos temas socioeconómicos recibidos a nivel local e internacional. Actualmente labora en Cable & Wireless Panamá y es el coordinador general del concurso nacional de oratoria. Tiene una trayectoria de más de 10 años como consultor, analista y profesor en temas económicos y sociales. Reconocemos la ardua y difícil labor que realizan los miembros del jurado al recorrer todo el país en las fases de preselección y ahora en las finales regionales con el fin de mantener un criterio homogéneo y equitativo en el proceso de selección de los mejores oradores del país para la gran final. La labor de los miembros del jurado calificador se regirá estrictamente por el reglamento y bases del concurso nacional de oratoria 2016, los cuales han sido ampliamente difundidos en la página web y redes sociales del concurso, así como de manera impresa. A continuación, una breve explicación del sistema de calificación. Sistema de calificación del concurso nacional de oratoria 2016. Todos los estudiantes participantes se presentarán en tres rondas. En la primera ronda, los participantes deberán exponer sobre el tema principal presentado por el Ministerio de Ambiente, Agua para Todos, el reto frente al cambio climático, en un tiempo máximo de 3 minutos y mínimo de 2 minutos con 30 segundos. En la segunda ronda, los participantes deberán responder una pregunta formulada por el jurado calificador, con la cual se evaluará el desempeño espontáneo en un tiempo máximo de 1 minuto con 30 segundos. En la tercera ronda, los participantes deberán desarrollar un tema de improvisación asignado por el jurado calificador en un tiempo máximo de 2 minutos y mínimo de 1 minuto con 30 segundos. Con antelación, contarán con 3 minutos para prepararse junto con su profesor asesor. Sistema de calificación. Se evaluarán tres criterios. Contenido, lenguaje, proyección. En cada uno de estos, se evaluarán diversos elementos. En contenido, se evaluará estructura, información, valor y efectividad, teniendo un peso de 40%. En lenguaje, se evaluará dicción, gramática y selección, lo que aporta un 30%. En proyección, se evaluará postura, manera y voz, teniendo este criterio el 30% restante de la evaluación total de cada participante. Cada uno de los miembros del jurado calificador evaluará por separado cada uno de los criterios del sistema de calificación con sus respectivos elementos en cada una de las rondas en la que el estudiante se presenta. Penalizaciones. Al finalizar cada ronda, a la puntuación ingresada por el jurado, se le restarán las penalizaciones por tiempo. Un punto por cada cinco segundos fuera del tiempo, ya sea que el estudiante no llegue al tiempo mínimo o sobrepase el máximo. Resultados. La primera ronda tiene un peso de 40%, la segunda ronda de 20% y la tercera ronda de 40%. Los estudiantes que obtengan las seis puntuaciones más altas, correspondientes al aporte ponderado de la puntuación obtenida en cada ronda, serán los ganadores del sexto al primer lugar. En la mesa del jurado se encuentra la licenciada Iris Córdoba, quien será la persona encargada de tomar el tiempo de las presentaciones. Ella viene en representación de la caja de ahorros y les pido que les den un fuerte aplauso. Aplausos. Antes del anuncio de los resultados, el presidente del jurado, Carlos Carrasco, hará una serie de observaciones que ayudarán a ilustrar a la audiencia sobre los elementos considerados por el jurado en el desarrollo de esta final regional. La decisión del jurado es definitiva e inapelable. Aprovechamos el momento para saludar cordialmente a aquellas autoridades que nos acompañan en el desarrollo de esta final regional. Por parte del Ministerio de Educación, está con nosotros la profesora Fermina Díaz, Supervisora Nacional de Español. También nos acompaña el profesor Rafael Montilla, subdirector regional de Educación. Está con nosotros la licenciada Lisset Condacín, vicepresidenta de Asuntos Corporativos de Keibolan Barless, Panamá. También nos acompaña Juan Pablo Saez Ríos, representante de Los Santos en el 2014. La licenciada Nilvia Hernández, jefa regional del Departamento de Fomento a la Cultura de Mi Ambiente. Licenciada Argelis Cedeño de Moreno, directora regional de Los Santos de Lifaru. Licenciada Fanny Domínguez, gerente de la Caja de Ahorros de Guararé. Mariela González de Castro, Supervisora Regional de Español para la Provincia de Los Santos. Y el licenciado Bolívar Domínguez, director regional de Mi Ambiente. Muchas gracias por acompañarnos. Agua para todos, el reto frente al cambio climático. Es el tema principal del concurso para este año y es presentado por el Ministerio de Ambiente. Veamos el mensaje que la señora ministra Mirey Endara ha enviado al ser los presentadores de este importante tema. En abril, miles de estudiantes de todo el país se inscribieron para participar en el concurso nacional de oratoria. Que este año, cuenta con el apoyo del Ministerio de Ambiente. Quien propuso sumar a los jóvenes al debate sobre la protección de los recursos naturales. En especial, el del agua. Durante varios meses, estos estudiantes se convirtieron en agentes multiplicadores. Semillas de cambio para un Panamá más verde. Hemos escuchado muchas de sus presentaciones en las preselecciones regionales y los felicito porque se nota que han estudiado y analizado toda la información que les proporcionamos sobre recursos hídricos y cambio climático. En las piezas, ya hablan de la interrelación e interdependencia de los diversos factores ambientales que tiene el país y la conexión entre el bosque y el agua, entre los ríos y el grifo, entre la tala y la sequía. Descubrieron cómo las acciones humanas pueden generar efectos positivos y negativos sobre los recursos naturales. En esta fase final de la etapa regional, son 150 jóvenes que competirán por el anhelado cupo regional. Los animo a redoblar esfuerzos, a usar la sencillez de sus discursos para llegar a toda la población. Que sin distingo de edad, educación o sexo, los panameños y panameñas se sientan identificados con su llamado a cuidar los recursos, a proteger nuestras fuentes hídricas y a pasar de las quejas y demandas a las acciones colectivas, para que la sociedad y el Estado puedan contar con una economía inclusiva que asegure la integridad de nuestro ambiente. Sus palabras los harán reflexionar sobre el papel de cada uno de nosotros para garantizar el uso sostenible de los recursos, que no son infinitos. Les ayudarán a entender por qué es importante contar con un Plan Nacional de Seguridad Hídrica, con una alianza por el millón de hectáreas reforestadas o con un turismo verde. De esta etapa solo saldrán elegidos 12 finalistas, pero para el Ministerio de Ambiente todos son ganadores. Son nuestros embajadores provinciales que seguirán replicando el mensaje de protección y conservación de nuestros recursos. Con ustedes, Panamá ha ganado. Mi Ambiente les desea éxitos. Fuerte el aplauso para nuestros amigos de Mi Ambiente. De esta forma damos inicio a las presentaciones de los estudiantes que participan en esta final regional. Los estudiantes se expondrán sobre el tema principal del concurso nacional de oratoria 2016, presentado por el Ministerio de Ambiente. Agua para todos, el reto frente al cambio climático. El Ministerio de Educación presenta a la estudiante Carmen Olson, del Colegio Manuel María Tejada Roca. Desde hace tiempo hemos observado cambios en el ambiente. Vemos que la estación seca se hace más extensa y aumenta la temperatura. Pero no es hasta que comunidades se enteras se quedan sin agua cuando empezamos a preocuparnos por un mal previsto que debió ser atacado con prontitud. Mi región de Azuero, cuya economía descansa en la agricultura y la ganadería, se ha visto estancada por la falta de pasto y agua para seguir produciendo. Cuánta tristeza me causa ver en los noticieros el ganado esquelético o muerto. Agricultores quejándose de haber perdido su poca producción o de no haber podido sembrar, lo cual conlleva al aumento de los productos. Comunidades cerrando calles en demanda de agua y más patético aún, el campesino se ha visto obligado a vender sus atos y sus tierras. La economía del panameño se ha visto afectada, pues a la parte de no poder sostener la canasta básica, a esta se le suma la compra de agua embotellada. Nuestra provincia de Los Santos cuenta con 44 ríos y según el Ministerio de Ambiente, 30 han perdido su caudal producto de la sequía de más de 16 meses. Otros han sido contaminados por los desechos de basura y por el uso indiscriminado de agroquímicos. Tal fue el caso de la tracina, que contaminó la mayor fuente abastecedora de la región, el río La Villa. Si bien es cierto, se han dado iniciativas como la ampliación de plantas potabilizadoras y la construcción de pozos. Nos preguntamos, ¿qué agua se va a potabilizar si cada día es más escasa? Además, las aguas subterráneas se han ido a mayores profundidades y las superficiales presentan un alto grado de salinidad y contaminación. La pregunta que cabe es, ¿cómo detener ahora este fenómeno? ¿Qué hacer para proporcionarnos el agua para todos? La clave está en adaptarnos al cambio. Según estudios de la ANAM, realizados en el 2011, en nuestro país la humedad relativa oscila entre 76 y 92%. Si tomamos esto en cuenta, se puede transformar esta humedad en agua potable, mediante la utilización de plantas de agua atmosférica, la cual requiere el 30% mínimo para operar. Esta traerá la humedad del aire y la transformará en agua potable. Además, permitirá la recarga hídrica de los pozos para la temporada seca. De igual forma, es importante orientar a la población sobre el uso correcto del agua, asesorar al campesino sobre la adecuada utilización de insumos y cómo mejorar las prácticas agropecuarias. Por otro lado, urge tomar acciones rápidas y concretas, como la creación de reservorios de agua de lluvia, el tratamiento de aguas hervidas y reforestar, para enfrentar el cambio climático y poder proporcionarnos el agua para todos. Muchas gracias. Acabamos de escuchar a la estudiante Carmen Olson, del Colegio Manuel María Tejada Roca. Les recordamos a los presentes, por favor, mantenerse en silencio durante las participaciones de los estudiantes. Eviten hacer comentarios sobre sus disertaciones. Cable & Wireless Panamá, conectando comunidades, transformando vidas. Presenta a la estudiante Danelys Delgado, del Colegio Manuel María Tejada Roca. En mi niñez, las cosas eran sencillas. Recuerdo los fines de semana en mi querido pueblo de La Candelaria. Lo divertido y encantador de su naturaleza, donde grandes árboles daban frutos y teníamos emocionantes paseos al río. Pero hoy, extraño eso. La realidad es completamente distinta. El cambio climático ha transformado nuestro entorno. Con el fenómeno del niño y las altas temperaturas, además de las malas prácticas de nosotros, los seres humanos, estamos provocando la escasez de este vital líquido. Es por ello que estoy aquí, para darle valía al agua a través de mis palabras y demostrar que la juventud está interesada y dispuesta a hacerle frente a la problemática del cambio climático. Según un informe realizado en el 2012, por la Asociación de Entes Reguladores de Agua y Saneamiento de las Américas, un panameño consume al día 370 litros de agua. Alarmante, ¿verdad? Es evidente que en Panamá se despilfarra el agua. Abusamos de su consumo. Nos olvidamos de lo esencial que es para todos. Y peor aún, creemos que nunca nos va a faltar. En el 2010, la Organización de las Naciones Unidas reconoció como derecho humano el acceso al agua potable. Sin embargo, el Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento de las Américas señala que el 8% de la población panameña no tiene acceso a este recurso. Sabemos que en mi provincia de Los Santos tenemos una corta estación yuyosa. Pero por eso, yo propongo un proyecto doméstico de aprovechamiento eficiente del agua lluvia. Si captamos el agua lluvia de los hogares y de algunos suelos, podríamos abastecer las reservas hídricas poco a poco, de manera también de que el agua que se ahorra en los hogares sirva para la agricultura y la ganadería. Todos sabemos que el éxito es una labor de conjunto. Superar los obstáculos del cambio climático dependerá de una transformación personal y social, donde pongamos como valor fundamental el cuidado del medio ambiente y de sus recursos naturales, en principal, el agua, al cual todos tenemos derecho. Panameño. Demostremos nuestro amor a la patria y a la tierra que nos vio nacer. Muchas gracias. Muchas gracias. Los Santos, la crisis del agua, refiere aspectos como la sequía, muchas quebradas secas y aguas subterráneas sobreexplotadas. Es esta la situación que vive la población. Datos del MIDA revelan que el 80% de la población santeña depende de la agricultura y que el agua utilizada en riego se pierde por la escorrentía. A nivel del mundo hay escasez de agua y esto aumenta cada día debido al cambio climático. En la pasada cumbre de París, Panamá presentó los avances e ideas que ha desarrollado para lograr una economía sostenible. Para ello creó y fortaleció el Ministerio de Ambiente a nivel técnico y presupuestario para lograr lanzar ideas en contra del cambio climático, con el agua como el centro del desarrollo sostenible. El saneamiento básico del agua permite eliminar higiénicamente las excretas, aguas residuales y para tener un medio ambiente limpio y sano. Propongo desarrollar en mi provincia un proyecto para sanear el agua y garantizar su disponibilidad. Para lograr esto es necesaria una inversión en infraestructuras sanitarias y fomentar la práctica higiénica en todos los niveles. Si queremos mitigar la escasez del agua y mejorar su calidad y cantidad, es necesario proteger y recuperar los ecosistemas relacionados con este recurso, como bosques, ríos y montañas. ¡Santeño que me escuchas! El agua no solo es necesaria para el carnaval, sino que hay que cuidarla y preservarla todos los días. ¡Hagamos un alto a la tala indiscriminada! ¡Vamos a reforestar las riberas de nuestros ríos! ¡No tires basura en las calles! Amigo productor, el agua es el recurso más importante para la producción agropecuaria y los efectos climáticos afectan en gran medida a esta actividad. Deja ya las prácticas convencionales. El uso intensivo de agroquímicos y denuncia a las industrias porcinas que contaminan el ambiente, especialmente a nuestras fuentes hídricas. Exige tecnología sostenible y mejora continua a nuestro sector agropecuario. Solo así lograremos el reto. ¡Agua limpia para todos! Muchas gracias. Todo el equipo de trabajo, maestros de ceremonia y jurados del concurso nacional de oratoria 2016 usan vestuario govil, máxima resistencia durante todo el año. El Ministerio de Ambiente presenta a la estudiante Naelys Vergara del Colegio Francisco Castillero. Bendito el tiempo aquel cuando escuchábamos en la quebrada el murmullo que producían las aguas al bajar. Cuánto añoramos aquellos paseos familiares que de verano realizábamos al río. Hoy, con mucha tristeza, solo observamos el cauce vacío y las huellas devastadoras del ser humano. Ríos, quebradas y arroyos sin agua, árboles talados, cuencas deforestadas y la sed implacable acorralando a la fauna silvestre. Ese es el escenario. Ser humano inconsciente, ¿qué has hecho? Eres el único responsable de lo que hoy sufrimos. La escasez de agua en nuestra región es un problema que amenaza la vida de todo ser viviente. Esto es muy preocupante. Imagínense, ¿qué será de las futuras generaciones? ¿Qué será de tus hijos? ¿De los míos? ¿Qué será de nuestra vida? Llevamos dos años consecutivos de intensos veranos, donde hemos tenido muy pocas lluvias. Los problemas de contaminación y deforestación, aunados a los efectos del cambio climático, nos tienen al borde del colapso, sin agua. Este es un problema que no nos merecemos, pero que sí, no los hemos ganado, producto de la inconsciencia, del pastoreo excesivo, del mal uso de los suelos. En fin, de la inconsciencia con la que hemos interactuado con la naturaleza. Si en nuestra provincia pudiéramos desarrollar un plan agresivo de reforestación, sería maravilloso. Por ejemplo, crear una ley que por cada 15 hectáreas que tenga un ciudadano, este deberá reforestar dos hectáreas y mantenerlas protegidas. Y así sucesivamente. De esta manera, me parece que en un futuro podríamos tener agua suficiente para enfrentar los efectos del cambio climático. Por otro lado, es importante desde las escuelas fomentar un buen uso en cuanto a los desechos, en cuanto al uso correcto del agua. En fin, trabajar en armonía para cuidar el agua. Siempre se ha dicho que el agua es fuente de vida, pero si comprendiéramos a cabalidad esta frase, aprenderíamos a defenderla y a valorarla para el beneficio de las presentes y futuras generaciones. Muchas gracias. Acabamos de escuchar a Anaelis Vergara, del Colegio Francisco Castillero, presentada por el Ministerio de Ambiente. Avanzamos en esta primera ronda de esta final regional de la provincia de Los Santos. Canal de Panamá, juntos lo hicimos. Esta historia es tuya y la hemos construido juntos. Presenta a Darlénis Domínguez, del Cadi Bilingual Academy. Desde hace tiempo, el cambio climático ha dejado de ser un cuestionamiento científico para convertirse en una de las mayores preocupaciones ambientales que afrontan actualmente nuestros tomadores de decisiones, planificadores y reguladores de nuestro país. Ya que una de las causas principales del déficit hídrico se debe a estos cambios. ¿Pero por qué? Primero aclaremos nuestras dudas acerca de lo que es el cambio climático. Este son las alteraciones que deterioran el planeta, que se dan tanto en la atmósfera como en la capa sólida, a causa de factores como la contaminación y la deforestación. Siendo así el recurso hídrico el más afectado, que atenta contra la seguridad alimentaria, la salud, la generación de energía, la protección de los ecosistemas y la biodiversidad. Panamá, en el 2015, sufrió una de las peores sequías de los últimos 100 años, especialmente en el área conocida como el Arco Seco, en donde se encuentra la provincia de Los Santos, ya que no cae más de mil mililitros de agua al año. Lo cual genera gran preocupación para la comunidad, por el bajo nivel de esta, en comparación con las demás provincias. Según el Mida, en años anteriores, los agricultores recolectaban entre 1.5 y 3 millones de quintales de maíz. Se estima que el año pasado solo llegaron a los 600 mil. Esto debido a que de las 43 fuentes de agua que tenemos en la región, 40 se secaron o aún permanecen con caudal sumamente bajo, según lo califica la NAM. Sin embargo, nuestro país ha estado trabajando en una serie de iniciativas para la protección y conservación del agua. Entre ellas, la elaboración del Plan Nacional de Gestión Integrada de Recursos Hídricos. Este es un proceso sistemático para el desarrollo, concesión y monitoreo de los usos de este recurso y otros relacionados. El agua es importante en la vida de todo ser vivo. Por ello, debemos tomar conciencia, comenzando por cambiar nuestro estilo de vida. Cierto es que el gobierno, mediante distintas campañas, intenten convencer a las personas de cuidar este vital líquido. Sin embargo, es nuestro deber y obligación asumir un rol responsable para prolongar el uso de este. Protejamos nuestras cuencas hidrográficas a través de un proyecto en el que se reforeste ciertos metros por cada hectárea que una persona posea. Y así contribuiríamos a disminuir este gran problema, que no solo afecta a nuestra provincia, sino a un país entero. Utilizamos este proyecto a través de un sistema de riego por goteo solar. Y así contribuiríamos a disminuir este problema. Y dejemos de tomar esto como algo pequeño y pasajero, ya que a largo plazo las consecuencias negativas serán inevitables. Muchas gracias. La flota de autos que utiliza la Organización del Concurso Nacional de Oratoria 2016 es patrocinada por Dólar Rentacar, cuida tu dólar, dólar te cuida. El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos presenta a continuación a la estudiante Joelys Pérez del Instituto Coronel II de Villarreal. El cambio climático es el reto más grande al que se enfrenta la humanidad, puesto que hay una desestabilización del sistema calorífico mundial. Todo esto está teniendo un impacto devastador sobre las comunidades de todo el mundo. En diferentes formas como inundaciones, sequías y otros fenómenos climáticos extremos. El ritmo de estos acontecimientos se está acelerando progresivamente. Seguirá produciéndose cada año más y más si los jóvenes nos quedamos de brazos cruzados. Porque compañeros y compañeras, no suele cerrar el grifo y pagar las cuentas, y mucho menos buscar culpables. Pues todos hemos contribuido a la contaminación y a todos los cambios que ha sufrido nuestro planeta. Qué bonito es mencionar valores como el amor y el respeto. Pues eso, aunque suene irónico, es lo que se les debe enseñar a los padres, maestros y a la sociedad. Y así, comenzar a corregir de forma positiva nuestros errores. Con esas campañas de salvaguardar los bosques y ríos, podemos ser los guardianes de la naturaleza. Si tú no has empezado, pues yo sí. Y te invito a que me acompañes a formar parte de una campaña solidaria con el medio ambiente. Donde nuestro principal objetivo es conservar las fuentes hídricas. E ilustrar a nuestros familiares sobre cómo cuidar las orillas de ríos y quebradas. Además, debemos recompensar los beneficios de la naturaleza y el impacto que produce nuestra huella. Por eso, educar en materia ambiental es un método que corta la raíz del problema. Es hora de trazarnos metas, de trabajar armoniosamente juntos, realizando proyectos verdes en cada comunidad. Construyendo embalses, restaurando represas, pozos y comunicándonos con ellos periódicamente por el bien de todos. Tú que me escuchas y eres el receptor de mis ideas, transmítelas a los demás. Así serás el emisor que fundamenta mis proyectos. Con el único objetivo de que no queden en el aire, como queda toda la contaminación. Y recordemos que la tierra es nuestro hogar prestado. Y que cuando dejemos este mundo, debemos devolverlo a las futuras generaciones. Llenos de flora, fauna y caudales de cristalinas aguas. Ellos no merecen pagar por nuestros errores. Quizás en el bosque no tengamos wifi. Pero te aseguro que ahí encontraremos una mejor conexión. Muchas gracias. Parquer Electronics incentiva el talento de los jóvenes en las finales regionales, obsequiando a los ganadores y sus profesores asesores dispositivos de audio y electrodomésticos. Caja de ahorros. El Banco de la Familia Panameña presenta a Valentina Mendoza del Colegio Francisco Castillero. ¿Qué se hizo tu chorrillo? Preguntó alguna vez una gran poetisa panameña. Y hoy me corresponde preguntar a mí. ¿Qué se hicieron los ríos y los bosques de nuestra provincia? La respuesta es fácil. Desaparecieron. Desaparecieron. Sí, desaparecieron por la falta de conciencia, la irresponsabilidad y la ausencia de políticas ambientales en todos los gobiernos. Hoy, el agua escasea en nuestra región. Hemos sido golpeados sin misericordia por un fenómeno natural que posee un nombre familiar, niño, y que pretende establecerse en nuestro entorno. Es un fenómeno que se presenta cada cierto tiempo, revestido no de niño, sino de fuertes amenazas y cuyas consecuencias son devastadoras. Ante esto surge la necesidad de adoptar medidas urgentes a fin de enfrentar las malvadas intenciones de este evento natural. Creo que no debemos perder el tiempo en buscar o señalar culpables. Ya el daño está hecho. Nos corresponde ahora reconstruir lo que hemos perdido y prepararnos para enfrentar estos cambios bruscos que nos presenta el clima. Por un lado, es necesario desarrollar una política ambiental en los centros escolares, principalmente en los primeros grados. educar a los niños con relación a este tema es fundamental, pues les corresponderá a esas generaciones resistir y sobrevivir bajo los efectos de estos cambios climáticos tan violentos. Por otro lado, debía haber un balance entre el consumo diario de agua por cada persona y las reservas disponibles. Sería interesante que se formaran organizaciones comunitarias para desarrollar planes de recuperación de los bosques y renovación de las áreas degradadas y desérticas. Hombres, niños y mujeres, debemos proponernos con seriedad un cambio en nuestra forma de pensar y actuar. Insisto en la necesidad de educar a los niños en torno a esta problemática. Pero bien educados, que comprendan que si deforestan, si contaminan y si desperdician el agua, esta se agotará. Y no podremos resistir los embates del cambio climático que, con nombre de niños, amenaza como adultos nuestra existencia en la región. Muchas gracias. Gracias. Acabamos de escuchar a Valentina Mendoza del Colegio Francisco Castillero. Samsung Galaxy obsequia a los ganadores y sus asesores celulares. Samsung apoya el talento de los jóvenes en Panamá. El Ministerio de Ambiente presenta a la estudiante Paula Saez del Instituto Coronel II de Villarreal. El agua es el componente principal para que exista la vida y, como tal, tenemos el compromiso de trabajar para cuidarla. Sin embargo, la irresponsabilidad de generaciones, que no hemos sabido manejar adecuadamente el tema ambiental, nos ha llevado a una crisis mundial. Como lo reflejan estudios de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, que indica que actualmente un 40% de la población mundial sufre de escasez de agua. Y que para el año 2050 alcanzaría un 70%. Esta falta de agua traería consigo una escasez de alimento en el mundo, lo que ocasionaría el mayor desafío al que se haya enfrentado la humanidad. Tomimos conciencia del daño que le estamos haciendo a nuestro medio ambiente, sobreexplotando los recursos naturales. Trabajemos en legislaciones más estrictas en el tema del tratamiento de residuos industriales y manejo de plantas hidroeléctricas. Paremos ya la deforestación desmedida de nuestros bosques, que están dejando nuestras fuentes hídricas desprotegidas, ocasionando que los yacimientos de agua, quebradas y ríos se estén secando. Esto nos está llevando a un desequilibrio ecológico y, por ende, al tan mencionado por muchos, cambio climático, que incide negativamente en la producción de alimentos. He decidido formar parte de esos profesionales de las ciencias agropecuarias que en conjunto con toda la sociedad tenemos ese gran reto de cuidar aquello que Dios, por medio de la naturaleza, ha puesto nuestro servicio, implementando nuevas tecnologías dirigidas a eficientizar la producción de alimentos, que es una de las actividades humanas que más consume agua, por lo que se hace necesario habilitar nuestros centros de formación para que estos sean entidades educativas que generen el adiestramiento tecnológico en nuevas prácticas agronómicas, como la implementación de modernos sistemas de riego que permitan el manejo eficiente de ese tan preciado líquido como lo es el agua. Proyectos silopastoriles, donde se refleje la armonía ante la actividad ganadera y nuestros bosques. Es hora de enfocarnos en programas de conservación y manejo de nuestras cuencas hidrográficas. Así, podremos decir que estamos aportando a mitigar el daño ya ocasionado a nuestro medio ambiente. Trabajemos todos juntos en conservar el agua y, por ende, en preservar la humanidad. Porque el agua es la fuerza que da la vida. Y si se nos llega a acabar, ni lágrimas tendremos para llorar de arrepentimiento. ¡Muchas gracias! Govil, máxima resistencia durante todo el año, obsequia a cada finalista regional un polo conmemorativo al concurso nacional de oratoria 2016. Al auditorio le pedimos silencio, por favor. El despacho de la primera dama presenta al estudiante Aristides Gil del IPT Azuero. El mundo, a través de su evolución, ha experimentado cambios y alteraciones en las condiciones atmosféricas. Estos cambios han afectado a los seres vivos en determinados periodos de desecuación. Hoy, el tema que nos ocupa, agua para todos, el reto frente al cambio climático, encierra una verdad trascendental. Dios creó las aguas para que todos aprovecháramos su misterioso poder, capaz de mantener la vida de nuestro entorno. El hombre, desde hace muchos años, no previó la magnitud de una alarmante crisis climática, producto del desenfreno, la codicia, el poco amor a la naturaleza como proveedora de recursos y una triste falta de conciencia. Nuestra provincia, Los Santos, no escapa de esta realidad. Prueba de ello fue la fuerte sequía que la azotó, donde el agua desapareció de ríos, quebradas y reservorios. La falta de este vital líquido nos llevó a recibir agua a través de carros cisternas que suplían a gran cantidad de comunidades. Los agricultores veían con tristeza y lamento cómo se perdía lo que con tanto esfuerzo habían sembrado. Los ganaderos tuvieron que vender algunas de sus reces, mientras otras morían al no resistir tan grave situación. La ayuda proporcionada por el gobierno no llegaba a todos, por lo que se registraron cuantiosas pérdidas en la producción agrícola y ganadera, como también una sociedad inestable. Este oscuro escenario nos obliga a establecer cambios en la producción del agua a través del principio básico, el acceso al agua es un derecho humano y no debe ser tratado como mercancía. Por ende, para superarlo necesitamos poseer una visión de Estado que trascienda la mentalidad de los gobernantes, creando leyes sabias y coherentes con el problema. Pues, ninguna nación rica o pobre escapa de este fenómeno. Compañeros, les exhorto a reflexionar sobre nuestro futuro, a emprender una cruzada nacional con el objetivo de sensibilizar a toda la población y así continuar con el reto de proteger, preservar y alargar la vida de nuestro planeta. Solo con proyección de gigantes solucionaremos el problema que nos angustia. Así, renacerá la naturaleza y Panamá cantará un himno triunfal a la vida. Con visión, creatividad y conciencia tendremos agua para todos. Muchas gracias. Relojín, obsequia a los estudiantes ganadores y sus profesores asesores un reloj. Además, las barras de los participantes se podrán ganar relojes conmemorativos del concurso, siguiendo las diversas dinámicas en redes sociales. Relojín, desde 1972. La Autoridad de Turismo de Panamá presenta a la estudiante Lilia de León, del Instituto Coronel II de Villarreal. La Tierra, nuestra madre, el gran milagro de vida, sufre una gran sequía, por lo que es trascendental que el hombre reconozca la importancia del agua y tome conciencia de que ella es necesaria para sobrevivir. El agua es el recurso más abundante del planeta, cubre el 75% de su superficie. Creemos que nunca se va a acabar, pero la cantidad de agua apta para el consumo humano es muy poca para cubrir la demanda de una población que aumente en forma exponencial. Si a esto le sumamos los problemas que ocasiona el cambio climático, que ha provocado una alteración de los equilibrios ambientales entre el hombre y la naturaleza, nos encontramos frente a un serio problema. Informes de la Organización de las Naciones Unidas nos advierten que para el 2025 cerca del 40% de la población vivirá en regiones donde escasea el agua. Esto provocará guerras, conflictos, ya que más de 260 cuencas fluviales alrededor del mundo estarán compartidas por dos o más países. Esta es una alarma para que reflexionemos y corrijamos nuestros errores. Por eso debemos implementar prácticas de consumo eficiente, evitar la contaminación y la deforestación. Pues uno de los principales problemas es la tal indiscriminada de árboles. ¿Y tú qué harías para garantizar agua para todos? Yo, en mi colegio, formo parte de un Eco Club, que es un movimiento liderado por jóvenes que creemos en la capacidad que todos tenemos para transformar el mundo, comenzando por nuestro propio entorno. Y como Panamá necesita jóvenes responsables, quiero fomentar a mis compañeros la participación a la solución de los problemas que nos afectan. Para ello, implementaré un plan de capacitación, dirigido a estudiantes para que busquen alternativas que ayuden a la conservación de los recursos naturales y al logro de un desarrollo sostenible. Porque el reto de cada uno de nosotros debe ser cuidar los bosques, sembrar en las cuencas, desarrollar nuevas tecnologías de almacenamiento y conservación de agua. Se ha dicho que el agua es salud y desarrollo, y que el futuro está en nuestras manos. Por eso quiero ser parte de un siglo XXI donde las aves se eleven su canto, los ríos aumenten su caudal, y la humanidad solidariamente busca las armas necesarias para hacer de este un verdadero oasis. Muchas gracias. Acabamos de escuchar a la estudiante Lilia de León del Instituto Coronel II de Villarreal, presentada por la Autoridad de Turismo de Panamá. Continuamos ya casi culminando esta primera ronda. Caja de ahorros. El Banco de la Familia Panameña presenta al estudiante Ángel Zambrano del Colegio San Francisco de Asís. Agua. Dos átomos de hidrógeno por uno de oxígeno. Es una simple estructura. Tan necesaria para la vida, sin embargo tan desprotegida. ¿Alguna vez han tenido que abastecerse de agua en un pozo o llenado tanques de un carro cisterna para suplir las necesidades básicas de sus hogares, porque ese día no hubo suministro? Este panorama solo lo veíamos en las comunidades rurales o en los noticieros. Ahora lo estamos viviendo en nuestras ciudades. ¿Y por qué? Porque nuestras fuentes hídricas han sido diezmadas por el cambio climático, originado por la tala desmedida, la contaminación y la sobreexplotación de los recursos que nos da la naturaleza. Y a pesar de que la demanda de este vital líquido se ha incrementado con el crecimiento de la población, un informe de la Fundación para el Desarrollo Económico y Social en Panamá reveló que apenas el 72% de la población tiene suministro de agua potable a diario. Mi provincia, con una economía agraria y ganadera que surte a gran parte de la población panameña, ha visto reducirse progresivamente su producción a causa de la falta de agua por el cambio climático. Sufrimos los embates por una sequía del fenómeno del niño más severo en los últimos 100 años y que devastó la flora y la fauna en nuestra región. Sumado a esto, hace dos años las prácticas agrícolas inconscientes en el uso de herbicidas contaminaron nuestra mayor cuenca hidrográfica, el río La Villa. Y las consecuencias nefastas de estas acciones aún penden sobre nosotros. Estamos sufriendo por las causas de nuestras propias acciones en el medio ambiente. Y precisamente, Azuero está en peligro porque no podrá desarrollarse sin agua. Y me duele que los intereses económicos primen sobre la preservación del agua, que por obtener más cultivos, contaminemos los ríos. Y que por obtener potreros más grandes, talemos los árboles. Ahora es el momento de tomar conciencia. Ahora, cambiemos nuestras prácticas a centrales de cultivo por unas más verdes, iniciando con la reforestación, por ejemplo. Y el uso de la sombra de árboles frondosos para proteger a nuestros cultivos y nuestros ganados en la estación seca. Además, en la época lluviosa, almacenar el agua en reservorios o represar algunos ríos para aprovecharla al máximo y evitar el derroche de este recurso. Del cuidado de nuestras fuentes hídricas depende nuestra vida y el de todas las especies. Hermanos santeños, nos hemos caracterizado por ser un pueblo luchador y emprendedor. No nos dejemos estigmatizar. Pongámonos manos a la obra para mejorar nuestra relación con este planeta, con las soluciones que hoy como juventud les compartimos. Y asegurémosle así un mejor futuro a las próximas generaciones. Muchas gracias. Sobrevivirá Panamá al cambio climático, de Irving Díaz-Hallman, es el libro que obsequia la Fundación Cable & Wireless Panamá a cada uno de los participantes en esta final regional. Recibimos al último estudiante de esta primera ronda. Samsung Galaxy, redescubre lo que un teléfono puede hacer, presenta a Francisco Gutiérrez del Colegio Rafael Mo... Los Santos, declarada zona de emergencia para todos los ganaderos. Pero el principal problema presente es el agua para el consumo humano. Una situación alarmante para todos sus pobladores. Y una reflexión profunda sobre los efectos negativos del cambio climático. En nuestra provincia, los pozos son la fuente más confiable de agua dulce para el consumo humano. El 90% viene de estas fuentes subterráneas. La ganadería intensiva y los fertilizantes agrícolas aumentan cada día el lanzamiento a la atmósfera de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero, provocando que la tierra se caliente más rápido. Lo que trae a nuestra región sequías prolongadas. En este escenario, el agua está en el centro del desarrollo sostenible, pero también está en el corazón de la adaptación al cambio climático, sirviendo de vínculo crucial entre el sistema climático, la sociedad humana y el medio ambiente. La realidad de mi entorno respecto al agua es que los ríos están secos y contaminados, las fuentes subterráneas se agotan y su calidad se deteriora. Propongo desarrollar en mi comunidad un reto frente al cambio climático, gestionar un proyecto de agua limpia para todos y reforestar todas las orillas de las cuencas hidrográficas con el propósito de mejorar la calidad y aumentar la cantidad del agua para el consumo humano. Esto no solo beneficia a la sociedad, sino que también ayuda a recuperar algunas especies nativas de nuestra región. La colaboración intersectoria es básica en la búsqueda de soluciones. Así, el sector de la tecnología de la información y de la comunicación, junto con el sector de la gestión del agua, son fundamentales para el suministro de agua potable, el aprovechamiento de las aguas pluviales y el tratamiento o eliminación de las aguas residuales. Jóvenes, si quiero lograr el reto del agua frente al cambio climático, tengo que aprender a vivir en armonía, coexistir con la naturaleza, aprovechar de sus beneficios, pero también aportar para su recuperación y su conservación. Muchas gracias. Hemos concluido la primera ronda. Felicitamos a todos los estudiantes por sus presentaciones que nos han brindado sobre el tema Agua para Todos, el reto frente al cambio climático, tema presentado por el Ministerio de Ambiente. Fuerte el aplauso para los 12 participantes. Cable & Wireless Panamá, conectando comunidades, transformando vidas. Apoya decididamente la educación de nuestros jóvenes con el concurso nacional de oratoria. Veamos el mensaje que su presidente ejecutivo y gerente general, el señor Julio Espiguel, nos ha enviado. En Cable & Wireless Panamá creemos que hay dos cosas que no podemos perder de vista para contar con los recursos que garantizarán el desarrollo de nuestro país. La educación y el medio ambiente. Es por ello que apostamos decididamente cada año a un proyecto que además de formar líderes juveniles, les enseña a expresarse de manera convincente y objetiva, como lo es el concurso nacional de oratoria. De manera particular, este año, gracias al Ministerio de Ambiente, hemos invitado a los jóvenes a exponer sobre un tema que nos interesa a todos, el agua y cómo este importante recurso se está viendo afectado por el cambio climático. Nuestro país depende en gran medida de su riqueza hídrica para desarrollar diversas actividades económicas que fomentan el desarrollo de su población y son precisamente nuestros jóvenes los llamados a promover cambios de actitud que permitan su conservación y, sobre todo, su mejor uso. El concurso nacional de oratoria es y será para Cable & Wireless Panamá un compromiso con la educación de nuestro país. A esta iniciativa, cada año se suman como coorganizadores el Ministerio de Educación, la Caja de Ahorros, la Autoridad del Canal de Panamá y el IFARU. De igual forma, un sinnúmero de empresas, instituciones, representaciones diplomáticas y medios de comunicación lo respaldan convirtiéndolo en la gran alianza pública-privada por la educación de todos nuestros jóvenes. Independientemente de cuál de ustedes llega a la gran final, ganamos todos al contar con jóvenes comprometidos con su bienestar y el devenir del país. Gracias por atreverse a vivir la experiencia que les cambia la vida. Gracias por atreverse a ser parte del concurso nacional de oratoria y hacer la diferencia. Un importante patrocinador para el concurso nacional de oratoria es la Autoridad del Canal de Panamá. Juntos lo hicimos, esta historia es tuya y la hemos construido juntos. Veamos el mensaje que nos han enviado. A lo largo de la historia de la civilización, los grandes líderes se han caracterizado por tener el don de la palabra que motiva a todos los seguidores a cumplir las metas que se han propuesto en cualquier campo de la vida. El tema de este año, agua para todos, el reto frente al cambio climático, nos parece muy oportuno debido a la urgencia que existe en el sentido de que nuestra población, especialmente la juventud, entienda la condición de nuestros recursos hídricos y también comprenda cómo la salud, el bienestar económico y social dependen de la conservación de los recursos naturales, principalmente del agua, tanto en cantidad como en calidad. El cambio climático llegó para quedarse, es decir, la cantidad de agua que nuestro país y el mundo entero dispone ha cambiado en la forma y cantidad en que la naturaleza las ofrece. Las lluvias son más intensas, menos frecuentes y en algunos casos se presentan largas sequías o periodos largos de lluvia. La viabilidad del clima nos impacta de manera importante, particularmente a la economía, la salud y el bienestar colectivo. El Canal de Panamá viene apoyando la iniciativa de reforestar un millón de hectáreas de bosques para contribuir a la producción de agua en todo el país, así como también el proyecto de ampliación contribuyó a la reforestación de los parques nacionales y plantar bosques de manglares en nuestras costas. La meta es restituir en 20 años los bosques que hemos perdido. A las empresas organizadoras de esta importante iniciativa, nuestras sinceras felicitaciones y a los jóvenes participantes les deseo la mejor de la suerte. Desde ya les auguro una vida llena de éxitos, porque prepararse en el campo de la oratoria constituye uno de los pilares para el triunfo profesional. Muchas gracias.